qué tal cómo les va en esta ocasión les vamos a mostrar el nuevo chiche de mariano pesca estas tablas que son como podrán ver acá para guardar las líneas de pejarrey ordenadamente es en el bolso y que queden protegidas la boya la chica tiene 27 centímetros de largo y tiene 9 centímetros de ancho exterior ok la más grande tiene un largo total de 36 centímetros y de ancho tiene 8 centímetros ideales para guardar las nuevas bigoteras en tamaño super super gigante y si no puedes guardar esta línea de pejarrey bigotera de plástico con dos bollitas realmente queda muy bien pueden ver que la boya no sobresale queda protegida en que no sale la boya ni la toco y a un precio realmente muy muy económico les aclaro el agua no les hace nada es un material es totalmente impermeable estos son tarugos de madera que están procesados así que la tabla realmente es muy muy buena cualquier cosa llámenme al negocio que le damos el precio el teléfono lo tienen acá abajo